hola qué tal amigos de carlos vídeos muchos vídeos un día más un vídeo más tenemos buenas noticias buenas noticias ya tenemos ganador de la casa campestre rifa nuestra casa zarzal y nada más y nada menos que el señor libardo aguirre de la ciudad de zarzal es el feliz ganador de esta hermosa casa campestre que ha jugado hoy con la lotería del valle con el número 15 0 9 entonces ya en contados minutos se acerca el señor libardo aguirre estaba durmiendo le tocaba en la puerta no lo podía creer pero es verdad ya hay un feliz ganador amigos ya hay un feliz ganador de la casa campestre de rifa nuestra casa zarzal nada más y nada menos que un zarzaleño y y y Bueno, ahí viene, miren, 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 el feliz ganador de la Casa Campreste, rifa nuestra casa, zarzal, seriedad y cumplimiento del señor Libardo Aguirre, zarzaleño. Bueno, usted lo ganó, incluyendo la mascota, porque no nos puede dejar por fuera a nuestra linda mascota, la que le pide a la casa. Don Libardo, felicitaciones. Muchísimas felicitaciones, que la disfruten más, Timo. Muchas gracias, niño. ¿Venés a más llave? ¿Más llave? A ver. Bueno, Libardo, cuéntenos, cuéntenos usted. ¿Estaba durmiendo? ¿Estaba costado ya? Sí, estaba durmiendo. ¿Estaba durmiendo? ¿Y cómo fue ese milagro? Una noticia muy agradable, increíble. No lo podía creer, porque estaba soñando. ¿Quién nos llamó? Mi hermana. Mi hermana, y le tocaba y lo llamaba, y le decía. Yo salí como preocupado, pero vea, que es el disque tan grande. Bueno, vea. Muchas gracias por... Muchas gracias a Dios primeramente por este regalo. Amén, amén. Es un milagro, claro. Una casota esa, ganársela a uno, es un milagro. Nadie, son muy grandes. Y gracias también a... Yo nunca tenía una casa propia allá, gracias a Dios. ¿No tenía casa propia? Oigan pues, amigos, ¿sí ven? Los milagros existen, los sueños se cumplen. Y rifa nuestra casa zarzal, cumple tus sueños. Miren, don Libardo Aguirre, ganador de esta hermosa casa. Felicitaciones nuevamente, bien fue la fija. Muchas gracias, a todos los que aportaron para... Para este proyecto. Esa es la felicidad. Mira su nuevo dueño, vea. Esa es la mascota de aquí, de rifa nuestra casa. Y del feliz ganador. ¿Tiene la hermana, la hermana? ¿La hermana? ¿Usted fue la que le dio la buena noticia? ¿Y usted cuando escuchó, ¿quién pensó? ¿Que era charlando que le decían o qué? No, no lo podía hacer. No creía. Bueno, aquí vamos a hacer entrega de este espectacular premio. Las llaves, vea. Muchas felicidades. ¡Bravo! 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 Vea. Olivardo, vea. Bien, pueda, conoce. Todo eso es suyo, mire, vea. Bien, pueda, vea. No, no lo conocía. Bien, pueda, imagínese, no lo conocía. No, era señora que nos vendió la boleta. Ah, pero lo pedí. Sí. Esos baños caen, se puede bañar, mejor dicho, hasta con la mascota, vea. Vea, ¿qué es familiar de doña Nérida? Familiar de una trabajadora de nosotros, compañera, Nérida. Prima, sí. Prima de Nérida, vea. Ay, qué genial. Eso es lo bueno que ya está cayendo bien a la familia. Ese es el guardián. Ese es el guardián de aquí para que... Tiene el juguete. Tiene el juguete. Ana. Vea la cama, vea. Apenas, apenas. Todo con el televisor, claro. Vamos para la terraza, don Eduardo. Yo voy a trabajar y se sumerse en su jacuzzi. Libardo Aguirre, zarzareño, el ganador de la casa campestre, amigos, vea. Zarzareño es pura cepo, yo. Sí, que voy a zarzar la casita, gracias a Dios, vea, ¿sí? Gracias a Dios. Esas son las palabras. Ya mañana, ya mañana en sí, ya mañana... ¿Y el botón? ¿Dónde el botón? Ya mañana en sí, que es la... Ah, o sea, que ya se va conectado. Ajá. Vea, Libardo, vea. Ese es su jacuzzi. Sí, una de las ganas. Eso sí, para relajación por el reino de Atlántica. Se ganó la casa, los malditas. Unas caladitas arriba de nuestra casa. Bueno, primero, que te voy a darles gracias a Dios. Y lo segundo, como dice el... Como dice el arriba de un sueño cumplido. Muchas gracias por la primera entrega de esta casa. Y vamos a disfrutar con la familia. Muchas gracias a todos ustedes. Solibardo, gracias. Felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias. Felicidades. ¿Qué? Míralo, ¿eh? Está bien. ¿Cómo la va? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo me gano la casa. Usted le queda ahí cerca de trabajo. ¿Qué le dijo? Ah, usted le dijo a Beatriz. Ah, sí. Es que ahí ya no le dijo que alguien tiene trabajo. No, el barco mañana como que no trabaja, descansa. No, mañana no trabaja. Claro, usted aquí. Oye, mañana no trabaja. Oye, si usted quiere lo comprado. ¿Quiere pedir permiso del trabajo? A ver si se vea, mañana no voy porque... Oiga, patrón. Oiga, patrón, vea. Dígale, patrón, mañana un permisito. Dígale ahí que lo está viendo. Patrón, un permiso mañana que... ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, hermano. Ah, bueno, gracias a Dios. Las lámparas apagan de ahí, vea. Si. ¿En la león a esa? Sí. Si. Ya, la... Ya, la... Esa. No, no, pero... No. Ah, usted ha sido. Sí, ya. Ah, lo que pasa, la fe. Esa es la... Ah, lo que pasa, la fe. Sí. Esa es la buena manera. Sí, encima no es un perro como... Sí. Ahí es un león, vea. No, pero siempre Siempre he estado acá Siempre he estado acá Y los otros decimos Bueno, el que se gane se queda con la mascota Incluida Que se está ocupado por ahí Tirado Te lo metran ahí acá ¿Ustedes han de estudiar De su media? No, yo le enseñó que nos colaboró Publicidad Información Nosotros fuimos de la Familia de nuestra casa Bueno amigos, ya están viendo En vivo, en directo Don Ibargo Aguirre Ganador de la casa Bueno, cerquita el premio ¿No? Mira la familia La familia La familia La familia juntica La boleta La boleta La boleta La boleta La boleta ¿Venga puede, niña? ¡Shhh! ¡Venga puede! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, orej! ¡Venga, orej! la familia ganadora de Don Libardo Aguirre zarzaleños ganadores de Rifa nuestra casa campestre gracias Dios por este regalo y a todos los que aportaron para ello sonrían 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 aquí comentan los seguidores que coloquen a la perra milagro oiga es un perro es un perro entonces den otro nombre seguidores es un perro bueno el perro es un perro también milagro o sea milagro sin ese milagro cierto bueno aquí estamos Don Libardo felicitaciones muchas gracias ganador de la casa campestre Rifa nuestra casa zarzaleña seriedad y cumplimiento vea el ganador Libardo Aguirre zarzaleña listo señoras y señores arriba nuestra casa se contó me preguntarle del perro ganador Libardo Aguirre miren señoras y señores 15-09 acá lo dice Bono original feliz ganador de la casa campestre la hija de Libardo veamos vamos a hacer una pequeña entrevista a Giovanna Giovanna bueno Giovanna como la yo no me llamo Giovanna yo soy Ana Ana bueno Ana como la ve que siento bueno bueno niño ven la joda hola papi vea la piscina vea no vamos vamos a ver la piscina de Olivardo mire vea muchacha la piscina vea vea ahí está la piscina bien bacano para refrescar con estos calores con estos calores apenas para meterse en la piscina vea elegante la gente está comentando que muy contento porque yo es arzaleño llegando a la casa muchas gracias les quiero bendiga a todos muy amables una bendición si don junior es el compañero de trabajo con esta las que nos van a dar la piscina está ahí está bien no nada no nada no no nada nada que no lo que lo que Bueno, entonces ya como vimos, mire, ya vimos entonces, hicimos entrega en el momento, ya vemos otra entrega más oficial, con más arreglos, listo, pero entonces aquí es don Libardo Aguirre, zarzaleño, que es el feliz ganador de esta casa campestre, que ha rifado, rifa nuestra casa zarzal, con su piscina, como pueden ver, esta hermosa casa, mire, ya, que la ha ganado nuestro amigo Libardo Aguirre, Libardo Aguirre vive en la variante de zarzal, cerquita de la casa vive don Libardo, dice que no tiene casa propia, entonces gracias a Dios, quedó en buenas manos, quedó en una buena persona, en un buen ciudadano, quedó en un zarzaleño, bueno, listo, rifa nuestra casa zarzal, seriedad y cumplimiento. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, comentan que quedó muy buenas manos Don Libardo, comentan que quedó muy buenas manos Una persona muy amable, trabajadora Comentan aquí los seguidores, que lo felicitan Gracias, si es verdad Mucha gente que ahora me distingue porque yo Toda la vida trabajando aquí en Cesar Y más que todo lo hago en ventas A todos los que No han dado a visitar, muchas gracias Esto es lo que les puedo decir Quedó en buena mano, si señor, yo lo bendigo Diga, para ganar Gracias 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 Gracias